Su ejemplo ha servido para animar a los países hermanos. La afirmación la hizo el expresidente Dr. Rafael Caldera al conmemorarse un nuevo aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Este acto contó con la asistencia del presidente de la sociedad bolivariana, Pedro Rincón, del cónsul general en la ciudad de Nueva York, Guillermo Herrera, así como diversas personalidades de la vía nacional, quienes se reunieron ante el monumento del libertador para reafirmar una vez más los ideales de Simón Bolívar en el lugar de construir políticas nutridas por la libertad. Presidente, en la Venezuela de hoy, ¿qué representa un acto de Simón Bolívar? Representa la confirmación de una lucha y la renovación de unos ideales que están más surgidos que nunca hoy, de reconocerse, de ejecutarse y de encontrar plena realización. Seguidamente a este acto, el expresidente de la República, Dr. Rafael Caldera, expuso ante la Asociación Venezolano-Americana la importancia de la democracia y su desarrollo en Venezuela. Entre los puntos más destacados, el exmandatario señaló la necesidad de estimular la inversión extranjera y de darle plenas garantías. Estamos necesitados de inversiones de capital y de tecnología. Venezuela siempre ha estado abierta para el inversionista, para el inversor que no pretende ser invasor, que reconozca nuestra soberanía, que una sus esfuerzos a los nuestros para lograr nuestros propósitos de desarrollo y podemos presentar muchos ejemplos, entre otros la conducta que tuvo Venezuela con los transnacionales del petróleo durante 50 años y la terminación armónica y equitativa que se cumplió cuando Venezuela decidió asumir la administración de sus recursos naturales como un testimonio, como una garantía de que el inversionista extranjero que llegue de buena fe a colaborar con nosotros tiene toda la seguridad de que obtendrá sus beneficios y que les serán respetados y que tendrá parte de los venezolanos aprecio y reconocimiento. Intensificar las relaciones comerciales, culturales, políticas y económicas de nuestro país fueron el objetivo fundamental del expresidente Rafael Caldera durante su exposición ante la Asociación Venezolana Americana ya que estos planteamientos son de suma importancia para el futuro de Venezuela. ¡Gracias!